El pedido que hizo la Procuraduría General de la Nación en enero de este año parece comenzar ya a tener algunas repercusiones. Y es que a inicios de este año el Procurador Wilfredo Chávez habría solicitado al Ministerio Público de la Paz que investiga el denominado caso supuesto golpe de Estado 1, la inclusión de todos los obispos y jerarcas de la Iglesia Católica que habían participado de las jornadas de pacificación en el año 2019. El solo anuncio, el solo hecho de que ya podría estar siendo considerada esta posibilidad por parte de la Fiscalía ha traído consigo ya algunas críticas. La misma Iglesia Católica ha observado el pedido de la Procuraduría, aunque al mismo tiempo han insistido en que la labor que cumplieron los sacerdotes en ese momento fue únicamente la de pacificar un país que estaba en medio de toda una convulsión social tras la renuncia de Evo Morales Aima. Entre tanto, hay sectores que están ahora cuestionando el hecho de que se pretenda incluir o procesar o investigar a sacerdotes tal y como se hace en países como Nicaragua. Vamos a hablar acerca de este y otros temas, sin embargo arrancamos hablando del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien después de poco más de dos semanas de un verdadero escándalo habría retornado finalmente al ambiente que fue denunciado por él mismo y por su esposa y donde supuestamente habrían colocado cámaras espías o cámaras de seguridad. Según el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, ha sido el hijo del mismo gobernador y el gobernador quienes a través de cartas solicitaron a esta institución penitenciaria y el retorno de la autoridad a estos ambientes. Vamos a informar que el privado de libertad, Luis Fernando Camacho, ha solicitado de manera escrita volver al ambiente donde había una denuncia, donde se tenía una cámara oculta. Se ha revisado juntamente la familia este espacio y bueno, tenemos la nota escrita del privado de libertad y del hijo donde solicitan volver a este espacio porque en este espacio tiene mayor confianza, mayor seguridad. Eso es lo que expresan en su nota de solicitud y debemos informar responsablemente a la población que este espacio es un área de contención médica. Si bien está saliendo de un área de sanidad, este otro espacio no deja de cumplir también las funciones que en algún momento lo hemos expresado y hacer realizado a la opinión pública. Está ahorita en un espacio de contención médica, sigue siendo monitorizado las 24 horas, sigue acompañado de su esposa, sigue el privado de libertad recibiendo a familiares de primer y segundo grado. Ese es el espacio que amerita. Una vez, y le hemos explicado también, que él quiera pasar a población, pues en ese espacio de población, como cualquier privado de libertad, recibirá las visitas, no solamente de los familiares, sino también recibirá las visitas, obviamente de sus, de su entorno social y de amigos, etcétera, etcétera. En ese sentido, a momento, él ha retornado, y eso desde la anterior semana, al espacio donde en algún momento se habría denunciado el hecho de encontrarse una cámara. Nosotros hemos sido claros, como administración penitenciaria, hemos aclarado en su momento todo, creo que las cosas van caiendo por su mismo peso. En ese sentido, no quiero hacer más referencias respecto a esta situación, puesto que creo que hay situaciones internas de los privados de libertad, y no queremos nosotros también vulnerar ninguna situación respecto a tener información más al pormenor. Bueno, y es que esta información se da coincidentemente el mismo día en el que también régimen penitenciario ha confirmado un recluso muerto después de una pelea que se habría registrado la tarde de ayer en esta cárcel de máxima seguridad. Uno de ellos recibió palazos de escoba, tales que no habrían permitido que ni siquiera la reanimación lo traiga de vuelta con vida. Más adelante estaremos hablando de este informe criminal sobre lo sucedido justamente hace unas horas en la misma cárcel donde está el gobernador de Santa Cruz. Entretanto, nos referimos ahora al exministro de la Presidencia, Jerge Justiniano, del que se sabe muy poco. Lo último fue la información brindada por su padre, quien el viernes viajaba hasta Sao Paulo, Brasil, decía él, para convencer a su hijo de que no vuelva al país para declarar en calidad de testigo como había sido convocado en el denominado caso Golpe de Estado 1, el mismo por el que el gobernador se encuentra ahora tras las rejas. Jorge Rivero, que también es abogado y que en algún momento ha ejercido copatrocinio con Jerge Justiniano en algunas causas, ha dicho que su colega y amigo Jerge Justiniano solicitó a la Fiscalía de la Paz que pueda tomársele su declaración vía Zoom. Él ya confirmó a la Fiscalía que está por motivos de salud fuera del país, motivo por el cual habría solicitado que vía Internet también se le permita la posibilidad de testimoniar sobre los hechos que la Fiscalía ahora investiga. Sin embargo, la respuesta habría sido negativa. En su afán político y con la presión política que tiene del gobierno, obviamente no ha accedido a que el doctor Justiniano pueda declarar vía Zoom, es más, no ha sido ni recibido su memorial, porque ponen una serie de trabas que no son correctas, de que su firma de él debería ser en original, siendo de que en este momento todos los abogados presentamos mediante firma digital, mediante el sistema web, mediante el sistema justicia libre, y entonces él volverá a intentar pidiendo nuevamente de que sea recepcionada su declaración por vía electrónica o por vía Zoom. El ministro de Obras Públicas no puede garantizarle la seguridad jurídica a ningún boliviano si él está haciendo perseguir a todo su barrio. Ha hecho meter presa a gente inocente porque dice que fueron y le quemaron sus casas. Lo que tengo entendido, su padre ha viajado ayer justamente para ver, no, para apoyarlo en estos exámenes. Él tiene un problema del corazón que se le ha complicado y él tendrá que evaluar qué dicen los médicos aliados, qué exámenes más tendrá que llevarse a cabo y tendrá que considerar cuándo retorna el país. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, él me imagino que ya estuviera considerando volver, toda vez que él ha sido convocado como testigo. Sin embargo, conocemos que acá los fiscales obsecuentes en este país, al partido del gobierno, te convocan como testigo y terminando tu declaración te aprenden. Así es, era el abogado que decía que la Fiscalía en La Paz ya rechazó la sola posibilidad y el requerimiento de don Jorge Justiniano para que declare vía Zoom por este caso. El ministro de Obras Públicas que ha cumplido la agenda de Santa Cruz justamente refería declaraciones a las que hacía ya alusión el abogado Rivero, señalando de que el padre del ex ministro y ex embajador estaba mal asesorado, pues aseguraba de que no había ningún peligro de que su hijo se presenta a declarar, pues en su calidad de testigo no podía quedar aprendido. Solo se pretendía, dijo el ministro, que pueda participar de una reconstrucción y que testimonie sobre lo sucedido en Sacaba y Sencata el año 2019. Decíamos que el ministro de Obras Públicas también habló sobre este tema y ha dicho que bajo ninguna circunstancia el ex ministro, si se presentaba a declarar, podía quedar detenido, pues solo se buscaba su declaración testimonial. Gracias. Gracias. Nada que ver esta declaración con lo que dijo sobre el ex ministro. Hablamos ahora acerca de la defensa de la ex diputada del MAS, Lidia Patti, quien además es la promotora de todo este proceso investigativo. El abogado Jorge Enina ha dicho que, como hoy lunes tenía que presentarse a declarar nuevamente el ex ministro y no lo hizo, lo que están pidiendo a la Fiscalía es que de una vez emita un requerimiento mediante el cual se obliga a la fuerza pública a detenerlo y a llevarlo por la fuerza para que declare como testigo. El abogado de Lidia Patti ha hablado acerca de este tema y ha dicho que, como ya la semana pasada no se presentó a declarar en la paz y dicen ellos no quiere cooperar, están pidiendo que se emita de una vez por todas la orden de aprehensión para cuando retorne al país y se ha conducido únicamente a declarar como testigo. El abogado pide además al padre del ex ministro que se asesore bien, pues dice que es falso de que en medio de una declaración de testigo se pueda aprender a una persona. Bueno, el señor Jérgio Sucitiano ya debería declarar hace tiempo, ya no se había presentado hace más de un mes a un llamado del Ministerio Público, es por cuarta vez que ha sido citado en condición de testigo, pero vamos a esperar a que el día de hoy se pueda presentar. Si es que no se presente el testigo, bueno, vamos a pedir que se aplique el artículo 224, es decir, la previsión, tiene en cuenta sus declaraciones pertinentes para llegar a la verdad material de los hechos. ¿Se ha presentado algún memorial indicando que supuestamente habría salido tres años antes? Bueno, el Ministerio Público debe valorar estos extremos, pero es de conocimiento público que el testigo ya tenía conocimiento respecto a esta toma de declaración y en varias circunstancias y otras oportunidades había pedido que se suspenda, lo que hace de notar que tiene un comportamiento reticente en la colaboración dentro de este proceso. Es en ese entendido que nosotros vamos a pedir que se pueda aplicar el artículo 224 del procedimiento penal, no corresponde que el sindicado o el testigo venga a declarar o quiera a declarar incluso por medios informales, por vía Zoom, etc. No corresponde y el Ministerio Público debe haber observado estos extremos al no permitir que el ahora testigo pueda de manera dolosa salir del país. Es lamentable, debería hacerse asesorar a su padre, porque teniendo en cuenta que en su condición de testigo, él no puede ser aprendido. Su condición es de testigo, no de sindicado. En la condición de sindicado sí se puede aplicar el artículo 226. Buenas tardes. Lo que ha podido conocer es que hoy lunes 13 de febrero, el exministro debía presentarse a declarar en la Fiscalía como testigo dentro de estas investigaciones. Sin embargo, habría presentado un memorial justificando su ausencia, dando a conocer los elementos ya de conocimiento público, que por temas de salud salió del país antes de conocer la emisión de esta citación y no fue notificado legalmente. El memorial habría sido aceptado por la Fiscalía y en tal razón se le habría reprogramado la fecha de convocatoria. Una fuente vinculada al proceso confirmó a la Red Llega Visión que en el plazo de 10 días se reprogramará la cita para que el exministro se presente a dar su testimonio en la sede de gobierno en la misma calidad de testigo. Recordemos e insistimos que estamos hablando de un proceso por el cual ya el gobernador está tras las rejas, al igual que la expresidenta Yanine Áñez. ¡Gracias! ¡Gracias! Dentro de este mismo proceso denominado supuesto golpe de Estado 1, se ha conocido el fin de semana que en enero de este año la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Fiscales que también se pueda citar a declarar a los obispos que formaron parte de los procesos de pacificación durante esas fechas. El Procurador se ha hecho eco respecto a algunas críticas después de haberse conocido esta noticia señalando de que todos los implicados deberían presentarse a declarar. En un mensaje que fue directamente dirigido al expresidente Carlos Mesa que fue un duro crítico del anuncio de una posible citación a los jerarcas de la Iglesia Católica, el Procurador ha señalado lo siguiente. Señor Mesa, al referirse al expresidente Carlos Mesa, hoy debiera guardar respeto por los asesinados por su gobierno en febrero del 2003. Ese cargo por cuya candidatura cobró, dice Wilfredo Chávez, nosotros no quemaremos la evidencia del delito como usted lo hizo con los gastos reservados. Y esta es la última parte y quizás la más sustantiva del mensaje. Deben asistir ante la justicia todos los involucrados. Ha sentenciado Wilfredo Chávez al responder a las críticas de Carlos Mesa tras conocerse de que justamente fue esta institución que en enero de este año solicitó a la Comisión de Fiscales que se investigue a todos los miembros de la Conferencia Episcopal de Bolivia que el año 2019 también habrían sostenido reuniones con diferentes actores políticos, delegados diplomáticos y otros que participaron de todo el proceso de transición. El arzobispo de la ciudad de La Paz, Percy Galván, se hizo eco el domingo pasado respecto al anuncio de ser pasibles a un proceso de investigación. La autoridad de la Iglesia Católica ha calificado de amedrentamiento y persecución el solo anuncio de que se los pongan en una lista para ser investigados. Ha insistido en que el rol que jugó la Iglesia Católica durante esos días fue solo de pacificación, aunque al mismo tiempo ha dicho que ellos no tienen nada que ocultar y están dispuestos a presentarse, a declarar al lugar donde sean convocados. Bueno, en principio me sorprende, no conocía la noticia. Sin embargo, nosotros siempre como conferencia y como Iglesia hemos tomado una postura de estar siempre a disposición para aclarar cualquier tema de nuestra participación y de todo lo que ha significado la participación de la Iglesia en aquellos momentos tan difíciles y tan críticos que tocó vivir a nuestro país. Nada extraño, ¿no? Para todo nuestro pueblo boliviano sabemos el tema de la persecución política, sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en las distintas cárceles del país por estos motivos políticos. Claro, con otros pretextos, ¿verdad? Se buscan tipos de pretextos de terrorismo, de confabulación, de golpe de Estado, pero en el fondo, por sentido común y por un mínimo de inteligencia, sabemos que es única y exclusivamente persecución política. Y si eso se va a extender a la Iglesia, no sería extraño, lamentablemente es eso, ¿no? O sea, quieren amedrentar, pero yo creo que es no conocer la naturaleza de la Iglesia. Es más bien que nos dan más fortaleza. Nos afirman en aquello que estamos haciendo con todo respeto y con todo cariño de nuestra Constitución, de nuestras leyes y de nuestras autoridades. Nosotros no vamos a actuar de ninguna forma en forma arbitraria. El hecho de ser religiosos no nos impide de ninguna forma prestar cualquier aclaración y cualquier declaración. Nosotros no gozamos, como falsamente se entiende, de algún privilegio, menos todavía de los gobiernos de turno, que, consecuentemente, ya somos curas viejos, no se han ido siempre amenazando, persiguiendo. Esta historia ya es larga. Entonces, ya estamos nosotros como que entendiendo esta problemática y estamos siempre dispuestos, sobre todo, a poner por encima de todo la verdad. El arzobispo Percy Galán dice algo importante y dice, contrariamente o falsamente a lo que muchos creen, no gozamos de ningún privilegio y de ningún fuero, decía el sacerdote a tiempo de señalar, de que ellos están prestos a declarar. De la paz nos vamos a Sucre, porque una situación similar es la declaración que ha emitido el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia. Estamos hablando de Ricardo Centellas, quien ha dicho que la Iglesia Católica y sus máximas autoridades están totalmente tranquilas. Hasta el momento solamente conocen la información que se ha dado a través de los medios de comunicación. No existe aún una situación formal para que se presenten a declarar. Están alertas a que ello suceda para prestar sus declaraciones y para informar correctamente, dice el Monseñor, sobre el rol que cumplieron en el año 2019. Episcopal Boliviana aún no ha recibido ninguna comunicación oficial. No tenemos nada escrito. Y a ver, veremos qué pasa en los próximos días. En todo caso, estamos atentos para ver cómo sigue esta investigación con relación a los hechos de 2019. Hemos actuado como institución. Son diversas personas, diversas responsabilidades que se han movido en ese tiempo, pero fundamentalmente para facilitar el diálogo y que se pueda lograr en Bolivia la pacificación. ¿Y su persona está dispuesta a declarar? Por supuesto. Cualquier pregunta responderemos de acuerdo a lo que hemos vivido en el 2019. Será la directiva, ¿no? Como secretario estaba Monseñor Aurelio Pessoa, como vicepresidente Monseñor Oscar de Cochabamba y como presidente... Así es, hasta el momento todo parece ser parte solo de un anuncio. Sin embargo, la Iglesia Católica dice estar dispuesta a prestar su declaración sobre este tema. Nos vamos de Sucre a la Ciudad de la Paz porque el diputado opositor Alberto Astorga considera que el solo anuncio de la posibilidad de citar a los jerarcas de la Iglesia Católica sería parte de una persecución política. Ha cuestionado el hecho de que el opositor dice que Bolivia podría ahora tener algunos rasgos similares a lo que ha sucedido en cuanto a investigaciones que tienen lugar en países como Nicaragua. Ha pedido al Procurador General Wilfredo Chávez dedicarse a la defensa internacional del Estado boliviano y dejar de estar haciendo este tipo de sugerencias. Chávez es el menos indicado para pedir este tipo de persecución política ya que recordemos que a nivel internacional el país ha perdido todas las demandas internacionales entonces el menos indicado para pedir todo esto es Wilfredo Chávez más bien él debería dedicarse a hacer su trabajo y no inmiscuirse en otros temas y con esto se demuestra que la persecución política por parte del régimen de Luis Arce no tiene realmente límites. Todos sabemos que la Iglesia Católica en 2019 lo único que ha hecho es tender puentes para pacificar el país y en ese contexto ahora se puede observar una nueva ola de persecución política ya se ha detenido en este caso una expresidenta constitucional se ha detenido un gobernador electo por el voto ciudadano y ahora claramente pretenden ir en contra de los obispos de la Iglesia Católica y acá se demuestra que en nuestro país está siguiendo el modelo de Nicaragua claramente Luis Arce se parece más a Daniel Ortega y hay un procurador inepto, incapaz que se está metiendo en otros temas que no le corresponden Sin embargo el movimiento del socialismo a través de la senadora del MAS Virginia Velasco ha indicado que en orden de continuar con la justicia y la fiscalización en el país se puede recitar a cualquier ciudadano sea este miembro o no de la Iglesia Católica sin embargo la senadora Velasco ha indicado que la Iglesia debe continuar dando mensajes religiosos y no debe hacer ningún tipo de intromisión a la política en el país Las iglesias católicas son para dar mensajes religiosos en estas fiestas y además los domingos, pero no pueden entrometerse en lo tema político Ahora si bien el Ministerio Público en marco de sus competencias, normas jurídicas en marco del procedimiento puede convocar a cualquier ciudadano boliviana para recolectar todos los elementos o los hechos que han sucedido en el año 2019 el procedimiento, el código penal establece, el código procedimiento penal es clara y precisa como testigos, parte del proceso pueda indagar Yo considero que no es ninguna percepción política, más al contrario cualquier hecho que pueda ocurrir en nuestro país se tiene que esclarecer y llegar a una verdad histórica de todo este hecho que pasó en el 2019, en 2020 o los casos, el caso de temas de violaciones, niños, niñas, adolescentes el tema de feminicidio, tiene que llegar a una investigación exhaustiva De la paz retornamos hasta Santa Cruz donde el actual diputado de Creemos, Erwin Bazán quien en algún momento también fue parte de los obispos de la Iglesia Católica e indicaba que es cinismo y un despropósito total lo que está haciendo la justicia al llamar a una investigación a los obispos por los conflictos en 2019 Sin embargo, Erwin Bazán ha indicado que este es un claro ensañamiento del gobierno contra la Iglesia Católica que en su momento habría hecho o dado a conocer oficialmente que no existió ningún tipo de golpe de Estado y es por eso que a criterio de Bazán ahora les realizan una persecución aseguró que el rol de los obispos del año 2019 fue de ayudar a pacificar el país en pleno conocimiento de algunos legisladores del movimiento al socialismo como habría sido en su momento la ex senadora Adriana Salvatierra quien también, señalaba a Bazán, habría participado de reuniones y aceptado acuerdos junto a la Organización de Naciones Unidas y la Iglesia Católica en el país porque el propio movimiento al socialismo sabe muy bien cuál fue el rol de mediación que jugó la Conferencia Episcopal Boliviana junto a la ONU y junto a la OEA y mire usted cómo son de cínicos que quieren convocar a la Iglesia pero no convocan por ejemplo a dialogar con la ONU o con la OEA o con los propios masistas que estuvieron en esas reuniones y que aceptaron esa mediación y que aceptaron esa salida pacífica porque lo que se hizo en esa mesa de diálogo fue pacificar el país si no hubiera intervenido la ONU, la OEA y la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal podríamos haber tenido un desenlace mucho más violento del que tuvimos fue un rol muy importante de mediación y de pacificación y el propio MAS estuvo de acuerdo con esa pacificación porque aceptaron los acuerdos a los que arribó esa mesa entre ellos por ejemplo la senadora Adriana Salvatierra y otros personajes que estuvieron, que aceptaron y trabajaron en esa línea de pacificar el país aceptando los acuerdos ensañan con la Iglesia porque la Iglesia Católica se atrevió a publicar un documento, una memoria donde recupera todos los detalles de lo que pasó en 2019 la Iglesia dijo la verdad de lo que pasó en 2019 esa verdad no le gusta al movimiento socialismo y por eso ahora la persigue ¿será que nos vamos a llegar a la misma situación que en Nicaragua donde el presidente de Nicaragua mete preso a clérigos de la Iglesia Católica? Corregimos, el diputado Bazán habría sido parte de la estructura de la Iglesia, no ha sido un obispo sin embargo continuamos hablando y hablamos ahora del senador del movimiento socialismo en Santa Cruz el exfiscal William Torres quien también indicó que la Iglesia no debería molestarse de ninguna manera por ser investigada por los conflictos en el año 2019 Torres ha indicado que no existe una manera o una forma de calificar lo que sucede como una represalia o persecución política del gobierno sino que es una manera también de investigar qué sucedió ya que la Iglesia habría participado en los diálogos del año 2019 La Iglesia participó de varias negociaciones en la Universidad Católica y en otros lugares donde el Monseñor Scarpellini que lastimosamente ya no está fue uno de los que participó pero también participaron otros miembros de la Iglesia y no de manera personal sino de manera oficial entonces ellos tienen que hacer saber qué es lo que saben qué es lo que pasó en noviembre del 2019 creo que a los bolivianos nos interesa y yo me pregunto y les pregunto cuál es el problema de que la Iglesia pueda asistir a dar información creo que no hay ningún problema creo que son parte de la sociedad boliviana y deben asistir al llamado una represalia más bien senador porque ellos han dicho que no hubo golpe de Estado en Bolivia ¿por qué tendría que ser una represalia? ¿por qué? si a mí me llaman o le llaman a usted a cualquiera de los bolivianos nos llaman a decir algo tenemos que decir lo que sabemos a la Iglesia no se le está llamando a decir algo que no sabe a la Iglesia se le está convocando a decir señores que saben sobre lo que ocurrió días antes al 10 de noviembre el 10 de noviembre y posterior al 10 de noviembre del 2019 si ellos tienen algo que decir tienen que decir tienen que hacer saber a la justicia hablamos ahora acerca del vocero presidencial Jorge Richter quien ha manifestado el domingo pasado que no existiría ni un solo documento ni un solo papel dice él que acredite la presidencia constitucional de Yanine Áñez durante la transición y tras la salida del expresidente Evo Morales Richter ha dicho que existe un documento que la acredite porque además no juró el cargo como mandan los preceptos constitucionales acreditar su nombramiento como presidenta constitucional del estado plurinacional de Bolivia y acá la señora Áñez pues se enfrenta a una dificultad casi insalvable o diríamos prácticamente insalvable cuando se produce la sucesión constitucional del señor Jorge Quiroga Ramírez ante la dejación de la presidencia de parte de Hugo Báncer Suárez por enfermedad el señor Jorge Quiroga Ramírez tiene un documento que lo acredita como presidente constitucional el mismo documento que puede acreditar también el señor Carlos Mesa que puede que acredita también las veces que le sea requerido el señor Eduardo Rodríguez Belcé pero que no tiene manera de hacerlo la señora Yanine Áñez porque la señora Yanine Áñez no estableció juramento en ningún lugar ante la mirada de ningún sector que pueda tener la validez señalada en nuestra constitución política del estado puede la señora Áñez acreditar un papel un documento que diga esto me confiere a mí la calidad de presidenta constitucional del estado boliviano no lo puede hacer el tribunal supremo electoral le otorgó como por ejemplo el presidente Luis Arce Catacora tiene un documento que dice que él es presidente constitucional del estado plurinacional de Bolivia la señora Áñez puede puede acreditar este documento por más que busque en todas las gavetas de sus domicilios etcétera no lo va a encontrar porque no se lo dieron el actual alcalde de la ciudad de La Paz y ex ministro de obras públicas de Yanine Áñez Iván Arias ha dicho hoy que desconocer la presidencia de Yanine Áñez es un total error absurdo un error histórico el actual alcalde ha dicho que el gobierno de Yanine Áñez fue constitucional de lo contrario dice que tendrían que ir preso no solamente la expresidenta sino todos los parlamentarios que avalaron la presidencia y que acompañaron como parte del órgano legislativo este mandato presidencial eso es querer borrar con el codo lo que está escrito en la mente de todos el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno constitucional fue un periodo constitucional hubo un parlamento funcionando entonces si no tendrían que meter a la cárcel a todos los parlamentarios a todos los senadores que constitucionalizaron el mandato de las señores de Yanine Áñez que ellos mismos ampliaron su mandato y ese mismo congreso fue el que convocó a elecciones nacionales y a elecciones municipales los que no salieron electos de ese periodo si ese gobierno no existió deberíamos denunciar nuestros cargos y empezar de nuevo la historia si es que queremos hacer la historia de esa manera es absurdo no tiene sentido no tiene patas pero claro cuando se busca cualquier pretexto para tratar de llevar agua a tu molino es lo que se hace y realmente es un absurdo histórico es una resolución que los bolivianos no pueden dejar de pasar hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca de la barra que existió en la defensoría de la niñez de la alcaldía de Potosí el viernes cuando ya era un día después del jueves de compadres algunos parece que creyeron que la festividad continuaba fueron sorprendidos en ambientes municipales en una gran farra una gran borrachera algunos incluso no tuvieron reparo de salir tirándose por la ventana para evitar ser registrados por las cámaras de seguridad la alcaldesa interina de Potosí ya se ha hecho eco y ha confirmado que son más de una quincena los investigados que tendrán que responder por esta falta así por uso indebido de bienes del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!